Hoy en Infocomputer os presentamos el Mini PC Lenovo M700. Este equipo tiene un formato ultra compacto y ofrece soluciones de montaje incluyendo compatibilidad con montajes VESA estándar y configuraciones Tiny-in-one. Se ubican en casi cualquier lugar, mientras que a la vez ofrecen un rendimiento confiable y de nivel profesional. Compacto, ligero, silencioso y versátil, los nuevos procesadores Intel Core de sexta generación ofrecen un rendimiento móvil excelente, una capacidad de puesta ultra rápida. Este procesador con seguridad integrada y repleto de funcionalidades está preparado para llegar a cabo, la productividad, creatividad y el entrenamiento al siguiente nivel. Además, al habilitar las interesantes funciones de Windows 10, los procesadores Intel Core de sexta generación le permitirán desatar su imaginación y explorar nuevas posibilidades. El innovador Scud Antipolvo de Lenovo reduce la entrada en un 40%, eso se traduce en menos mantenimiento, menos tiempo y inactividad y mayor vida útil. El filtro es fácil de quitar y de limpiar y encaja perfectamente en el bisel frontal. Podéis comprar este ordenador ya mismo en la página web de Infocomputer.